el banquete caníbal más antiguo conocido tuvo lugar hace 800.000 años atrás en atapuerca burgos pero de los que te hablaré hoy fueron de unos siglos atrás y de nuestra actualidad ahora sin más tardar empecemos ruby murió a los 31 años por los disparos de la policía de miami cuando estaba comiendo la cara a un indigente este le devoró a plena luz del día el 75 por ciento de su rostro dejándole en la actualidad en estado crítico las autoridades encontraron al joven desnudo y bajo los efectos de una nueva droga sintética conocida en españa como sales minerales nicolás también conocido como el caníbal de rowan se enfrenta a cadena perpetua mató a terry su compañero de celda cuchillándole con unas tijeras después lo afició con una bolsa tras matarle abrió su abdomen le quitó una costilla y se comió parte de su pulmón stephen era un estudiante de doctorado en criminología de 40 años que se auto denominó como el caníbal de la ballesta fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de tres prostitutas en el norte de inglaterra stephen era licenciado en psicología y estaba obsesionado por los asesinos en serie según un diario su investigación comparaba los métodos policiales modernos con los de los detectives del siglo 19 en el juicio afirmó que se comió partes crudas y otras cocinadas de sus víctimas anthony morley los dotes de este chef británico fueron más allá de los fogones del restaurante este hombre mató a su novio apuñalándole varias veces y le cortó la garganta tras el suceso cocinó su muslo con hierbas frescas y aceite de oliva y se comió parte de la pierna fue condenado a cadena perpetua el británico paul duran fue condenado a 12 años de cárcel por el asesinato de su esposa karel durrell con la que tenía dos hijos está acusado por haberla matado con un mazo tras una discusión mientras veían la televisión duran era adicto a la cocaína y acabó admitiendo que fue él quien asesinó a su esposa después alardeó de haber cortado en pedazos su cuerpo y comerse varios trozos cuando terminó metió su cadáver en varias bolsas robert mausley es un asesino británico en serie que mató a cuatro personas fue sentenciado a cadena perpetua por un asesinato los otros tres los cometió en la cárcel y fue acusado de comerse una parte del cerebro de uno de ellos cuando estaba ingresado en un hospital psiquiátrico este suceso le valió el apodo de aníbal el caníbal entre la prensa británica jeffrey damer fue apodado como el carnicero de milwaukee por asesinar a 17 hombres y chicos entre 1978 y 1991 no sólo es conocido por la gran cantidad de asesinatos sino también por practicar la necrofilia y el canibalismo tracy edwards fue su última víctima y logró escapar esposado cuando fueron al apartamento de damer descubrieron que tenía varias fotografías de cadáveres restos humanos y una cabeza en el congelador la biografía de este asesino en serie fue llevada al cine con la película damer el caníbal de rotenburgo este alemán publicó en internet un anuncio en el que solicitaba a alguien que quisiera ser asesinado y comido armando brandes un ingeniero de berlín que declaraba ser bisexual y consideraba que la violencia y la tortura eran los ingredientes esenciales de su vida sexual cotidiana se presentó en casa del caníbal primero le cortó el pene que intentaron comerse entre los dos después descuartizó su carne y la guardó en el congelador para comérsela en días posteriores fue detenido al año siguiente de cometer el asesinato cuando ya se había comido más de 20 kilos de la víctima albert fish fue un asesino en serie también conocido como el vampiro de brooklyn declaró haber abusado sexualmente de más de 100 niños y fue sospechoso de más de cinco asesinatos una de esas víctimas fue una niña de 10 años a la que le cortó la cabeza y partió su cuerpo en dos después tardó nueve días en comérsela andrei shikatilo asesino en serie de la unión soviética realizó al menos 53 asesinatos y se le conoció como el carnicero de rostock este hombre tenía problemas durante las relaciones sexuales porque era impotente era una de las causas por las que atacaba a sus víctimas además practicó actos de canibalismo ya que declaró que le gustaba comerse las partes del cuerpo más blandas